En sus esfuerzos por defenderse de la agresión de Rusia, Ucrania aseguró este viernes que destruyeron un depósito de municiones en la región de Herzog, a donde las fuerzas rusas habrían llevado equipo militar recientemente. Videos compartidos en Telegram muestran una gran explosión en la zona Vrilatka, mientras imágenes satelitales dan cuenta de la presencia de un depósito de combustible cerca de los rieles del tren. Un funcionario de la zona dijo que la gente estaba reportando un estruendo, por lo que se infiere que es posible que el depósito haya sido alcanzado. El número de muertos por el ataque a una prisión en Olenka, Ucrania, ha aumentado a 53 con al menos 71 heridos, así lo dijeron este viernes las autoridades locales. Ucrania y Rusia se han acusado mutuamente de ser responsables del ataque a las instalaciones donde se encontraban los prisioneros de guerra ucranianos. CNN no ha podido verificar de forma independiente las acusaciones de ninguna de las partes, pero una tragedia definitivamente. Funcionarios de Ucrania, Turquía, las Naciones Unidas y embajadores del G7 en Ucrania se reunieron en el puerto de Odessa el viernes como muestra de unidad, mientras Ucrania presiona para que se reanuden los envíos de granos a través del Mar Negro. Tras el acuerdo logrado por las Naciones Unidas y Turquía la semana pasada, el Ministerio de Infraestructura de Ucrania le dijo a Nick Robertson de CNN que Ucrania está lista para exportar este cereal. CNN obtuvo un acceso inusual en el puerto de Odessa al sitio que fue atacado, por cierto, por estos misiles, por Rusia, por supuesto, con misiles un día después de cerrarse el acuerdo de exportación de granos. Adelante. Hemos recibido un acceso muy inusual al puerto de Odessa para ver buques de carga y los hilos de granos. El ministro de Infraestructura de Ucrania, junto con una delegación de embajadores internacionales de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y otros países, vinieron al puerto para dejar en claro que cumplieron su parte del acuerdo para la exportación de granos logrado por las Naciones Unidas. Todos parecen estar esperando a que Rusia dé el próximo paso. El ministro de Infraestructura respondió a algunas de mis preguntas. ¿Puede decirme cuáles son los tiempos estimados? ¿Habrá envíos hoy o hay que esperar ahora alguna autorización de Rusia? Estamos esperando la firma, la aprobación. Sí, hablamos de esto con nuestros colegas de las Naciones Unidas y Turquía acerca del corredor. ¿Cómo se desplazarán las embarcaciones por el Mar Negro? Estamos esperando primero a la aprobación del equipo de las Naciones Unidas. ¿Y todo está aprobado de su lado ahora? De nuestro lado, sí. Dimos opciones y estamos listos. Los embajadores de Naciones Unidas y del Reino Unido también han comentado que todos parecen estar aguardando a que Rusia tome su decisión de aprobar y permitir la salida de los buques de granos. El embajador de Estados Unidos destacó que hace menos de una semana los misiles rusos golpearon el puerto a unos 100 metros de donde hoy tuvo lugar una conferencia de prensa. Según comentó un embajador, la pelota está claramente del lado de la cancha de Rusia en estos momentos. Nick Robertson, CNN, Odessa, Ucrania. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también se refirió al tema y dijo que ya Ucrania estaba lista. Escuchemos. Nuestro lado está completamente listo. Nuestro ejército garantizará la seguridad del barco. El ministro de Infraestructura está en contacto directo con el lado turco y con la ONU. Estamos esperando que ellos nos den una señal de que podemos empezar. Grain, fresh from harvest, floods into the farm's storage. What happens to it next? The question on everyone's minds. 250 people work here. Their jobs depend on the success of the new UN-brokered grain deal. We have a lot of grain here. We want to ship everything quickly, this grain trucker tells me. But we are stuck because the ports are closed. It's bad. Any other year, this is exactly what the farmer would want. Grain coming in, more profits for him and his workers. This year, all of that, it's lost money. Wheat store number five. Farmer Boris Juraskel owns the farm, shows me his rapidly filling grain stores. He tells me until empty ships arrive, grain prices will stay low. He will be forced to cut staff and grain production for next year. And this is the problem for the farmer. The silo here, it's dark, but it's absolutely full. And he still doesn't have a buyer for all this grain. Shota Kajishvili usually buys grain from Boris. Tells me, for the UN deal to work, the outgoing ships, already full with last year's harvest, must be replaced by more ships to bring out this year's harvest. So far, we don't see any ships coming our way to replace those expecting to leave because our partners cannot find ships that want to come to Odessa. At Boris' farm, more grain trucks are on their way, each loaded with grain that in a normal year would already have a buyer, even a slot aboard a cargo ship. If the grain deal doesn't hold, this truck driver tells me he doesn't know what he'll do. He hopes there'll be work. Boris worries if he plants less crops next year. That will be less food for Africans and all the others whom he says he wants to help. At this farm and far beyond, so much rides on getting this year's harvest to the world. Nick Robertson, CNN, Maraz Livka, Ukraine.